La conmemoración del cuarto memorial de don Alberto López Poveda. Bueno, el área de cultura se involucra en esta conmemoración, que como ya les he dicho antes, la cuarta, atendiendo la solicitud que nos formulaban las personas encargadas de haber desarrollado los tres anteriores memoriales a don Alberto López Poveda y asumiendo desde la Concejalía de Cultura, que es algo que rinde tributo a la cultura y a una persona sin duda excepcional, como es la figura de Alberto López Poveda, conocido por todos los linarenses, gran promotor y defensor de la cultura de esta ciudad, biógrafo oficial de don Andrés Segovia y uno de los protagonistas del gran acontecimiento cultural histórico de esta ciudad, como fue la consecución del museo, de la Casa Museo de Andrés Segovia y toda su programación cultural en los primeros tiempos y después nunca dejó el testigo abandonado, sino que hasta el mismo día de su muerte, hace unos años, estuvo involucrado con y por la cultura de nuestra ciudad. Por eso digo que para nosotros es un auténtico honor poner en valor a esta figura y hacer ya el cuarto, ojalá que sean muchísimos más, actividades culturales que lleven su nombre o que les rindan homenaje o que les reconozcan de alguna manera su gran labor y que nos lleve también a hacer ese guiño a los sentimientos y al compromiso de todos nosotros con y por y para la cultura. Él fue un ejemplo incuestionable de esta ciudad, una persona entrañable, una persona involucrada y sus alumnos, coetaños, amigos, en fin, quieren seguir promoviendo actividades culturales en su nombre y para su memoria y nosotros lo que hemos hecho es atenderlos con muchísimo cariño y con implicación para que esto se pueda desarrollar. Lo van a explicar ellos después mucho mejor que yo. Aquí hay también personas voluntarias que trabajan en esta casa que le rinde homenaje a la figura de Andrés Segovia y conocieron muy de cerca la figura del homenajeado don Alberto López Poveda y sin duda tienen muchos más conocimientos que ellos, pero lo que sí quiero trasladar es que ojalá llevemos todo y cada uno de los linarenses un pequeño don Alberto dentro de nuestro corazón para no solo promover la cultura, sino defenderla, apoyarla y protegerla. Y dicho esto, la cita se producirá el día 21 de diciembre, o sea, en esta semana, prácticamente a la vuelta de la esquina en la Fundación, en la Casa Museo de Andrés Segovia y toda la programación vinculada con este acto. Yo creo que la persona más idónea para explicárnosla es Joaquín, Joaquín Robles, que se encuentra aquí a mi izquierda, que viene siendo el artífice y el protagonista de los memoriales junto con un montón de voluntarios y gente que con mucha dedicación y mucha entrega y mucha generosidad se ha prestado estos años que nos han precedido. Él es clave en esta conmemoración y creo que es el que conoce perfectamente todos los pormenores de esta actividad. Muchísimas gracias especialmente al excelentísimo Ayuntamiento, a Ángeles y a Isás, que ha tenido la sensibilidad enorme de sumarse a este memorial tan merecido por esta persona a la que homenajeamos y más que a la persona en sí, a la persona y a su trabajo y a la generosidad del legado de incalculable valor que ha dejado culturalmente para nuestra ciudad. Como decía Alfonso Garrido, con tanta emoción y realmente para todas las personas que organizamos este memorial es realmente emocionante este día. Es clave en el año porque viene a cerrar todas las actividades culturales de la ciudad en un punto en el que se ha convertido en un centro de encuentro para la cultura que es la Fundación Andrés Segovia. Resumir ahí todo un año de actividades culturales de una programación como la que tiene Linares tan importante y hacerlo en torno a la figura de don Alberto, creo que es justo y merecido por su trabajo y porque ha iniciado un camino que los demás debemos seguir para siempre que la cultura de Linares vaya a más y a mejor. Siempre. Con este espíritu de sacrificio y de excelencia que él tenía a la hora de hacer las cosas. Entonces, este memorial que va a ser el cuarto, ha tenido un programa en esta ocasión que tiene una clara visión o una clara vocación hacia el homenaje hacia don Alberto y hacia su trabajo y su vocación que era la guitarra, el mundo de la guitarra y la figura del guitarrista Andrés Segovia. Por eso, el protagonista es Luis Malca, que es un gran guitarrista de origen peruano que comenzó su formación en Perú, después en España y en Europa. Ha estudiado en muchísimas ciudades con los principales profesores y además ha recibido premios muy destacados, entre ellos uno concedido por David Russell, que es una de las figuras actuales más importantes a nivel mundial del mundo de la guitarra. El programa se ha concebido desde el cariño hacia lo que nosotros pensamos que a don Alberto le iba a gustar mucho. La primera parte es un bloque dedicado a la guitarra en la cultura o en la historia de la música peruana desde el siglo XVII hasta el siglo XX. El segundo bloque está dedicado a la figura de Leo Brower, que es uno de los guitarristas, compositores, directores, que más ha aportado también al instrumento moderno de la guitarra. La primera parte es la parte más actual, más reciente. Y la tercera parte, pues una selección de piezas del repertorio que interpretaba habitualmente Andrés Segovia. Para finalizar el acto, pues vamos a contar con un grupo de voces infantiles que van a poner una nota de color distinta y navideña a este encuentro, ya que en todas las ediciones del memorial, desde el inicio, siempre hemos cerrado el acto cantando villancicos porque a don Alberto realmente le encantaba, disfrutaba muchísimo la Navidad. Y bueno, en esta ocasión que venía un guitarrista, serán los alumnos del Aula de Canto de Musical Linares, mis alumnos, voces infantiles de entre 6 y 14 años, los que van a poner esta nota de color junto a Luis Malca, con el que vamos a hacer una cosita junto. Quiero agradecer muchísimo a la Fundación Andrés Segovia que nos abra las puertas y que se preste para este homenaje. Quiero invitar a todo Linares a que se acerque a este homenaje, que se acerque a la figura de don Alberto y que disfrute de un programa tan escogido, tan selecto y tan delicado para esta noche, para esa noche, para ese homenaje y que disfruten con nosotros y cierren el año de la cultura linarense a este nivel y con este bellísimo recuerdo. Quiero agradecer nuevamente al Ayuntamiento, a todas las personas implicadas, a los voluntarios de la Fundación Andrés Segovia y, en general, a todo el mundo que cada año abrota la sala de este memorial, pues que lo sigan haciendo y que disfrutemos todo y que compartamos todo el espíritu de don Alberto López Poveda de trabajar dando a manos llenas y siempre por la cultura y siempre por mejorar nuestra ciudad y con el afecto tan grande que siempre le ha dedicado a su ciudad. Y muchísimas gracias a vosotros por acudir siempre a nuestra llamada. Gracias.